¡Hola! ¡Qué bueno verte por aquí! Hoy te voy a explicar qué es la insuficiencia renal, cuáles son sus síntomas, los tipos de este padecimiento, cómo se trata y qué puedes hacer para prevenirlo. Dale a like con ganas para enviarte fuerzas para aprender y suscríbete al canal. ¿Qué es la insuficiencia renal? La insuficiencia renal es un padecimiento que se caracteriza por el mal funcionamiento de los riñones, lo que puede ser ocasionado porque hay poca cantidad de sangre en estos órganos, derivado de una enfermedad en la arteria renal. Una función renal inadecuada dificulta la eliminación de residuos que resultan tóxicos para el cuerpo y se puede presentar una afección en la capacidad de regular los fluidos del organismo. Los factores de riesgo en el caso de esta enfermedad están relacionados con una edad avanzada, antecedentes en el historial clínico, factores genéticos o hereditarios, así como con trastornos específicos que afectan la función de los riñones, como la hipertensión, la diabetes o la obesidad. Síntomas de la insuficiencia renal. Es común que en las primeras etapas la persona que sufre insuficiencia renal no experimente síntomas fuertes o incluso que haya una ausencia total de síntomas. Pero una enfermedad renal crónica puede causar mucho daño, aún sin la presencia de molestias intensas. Cuando uno o ambos riñones no funcionan bien, puedes notar distintos malestares. Los más comunes son sensación de cansancio extremo, problemas estomacales, aturdimiento o falta de concentración, inflamación en el área de los tobillos o de las manos, necesidad de orinar muy frecuentemente, calambres en los muslos, picazón en la piel y percibir un sabor metálico al comer. ¿Por qué se presenta la insuficiencia renal? Dos de las causas más comunes de este padecimiento son la diabetes y la hipertensión, aunque hay ocasiones en que se origina por otras causas y se desarrolla repentinamente. En el caso de que los riñones se vean afectados de manera muy repentina, como una afectación a su funcionamiento en pocas horas o en unos cuantos días, se trata de una insuficiencia renal aguda. Cuando algo así ocurre, en muchos casos se trata de algo temporal. En la mayoría de los casos, la insuficiencia renal es un padecimiento que se va desarrollando lentamente. Hay diversas condiciones de salud que afectan a los riñones y que si no se tratan oportunamente, pueden derivar en un problema de insuficiencia renal. Este es el caso de la diabetes y de la hipertensión, pues ambas enfermedades causan daño a los tejidos y a diversos órganos, entre ellos los riñones. También la enfermedad renal poliquística puede llevar a una insuficiencia renal, y en este caso se trata de un padecimiento hereditario que consiste en el crecimiento de quistes en los riñones. Otras enfermedades que afectan el desempeño de los riñones son la glomerulonefritis, un trastorno que causa daños a la parte de los riñones que se encarga de filtrar los desechos. El lupus, al igual que otras enfermedades autoinmunes donde el organismo se ataca a sí mismo causando daños en diferentes partes del cuerpo. ¿Cuáles son los tipos de insuficiencia renal? La insuficiencia renal se puede clasificar en aguda o crónica. Como te mencioné previamente, la insuficiencia renal aguda se presenta de manera abrupta y en la mayoría de los casos no causa daños permanentes, pudiéndose revertir en un corto periodo, mientras que la insuficiencia renal crónica va progresando de manera lenta, por lo menos durante unos tres meses y puede ocasionar un daño permanente en los riñones. Para poder diagnosticar cualquiera de los dos tipos de insuficiencia renal, se comienza realizando un examen físico y se toma en cuenta el historial médico, así como los síntomas recientes que puedan indicar la aparición de este padecimiento. Posteriormente, se pueden realizar análisis de sangre que medirán las células sanguíneas y los electrolitos. También se podrían realizar pruebas de orina, radiografías en el pecho, ultrasonidos renales, electrocardiogramas o biopsias en los riñones. Consecuencias de la insuficiencia renal crónica Si se te diagnostica una insuficiencia renal crónica, es indispensable recibir tratamiento médico, pues este padecimiento tiene múltiples afecciones en el organismo. La anemia es una de las posibles consecuencias, debido a que en ocasiones los riñones no producen la cantidad necesaria de eritroproyetina, por lo que se ve comprometida la producción de glóbulos rojos, lo que limita la distribución de oxígeno en todo el cuerpo. También pueden desarrollarse problemas en los huesos, por una caída en los niveles de calcio y fósforo derivada del mal funcionamiento de los riñones. Esta carencia deteriora los huesos, debilitándolos. Es posible que se retengan líquidos cuando se sufre de insuficiencia renal, provocando inflamación, hipertensión e incluso acumulación de líquidos en los pulmones. La gota es otro padecimiento que podría presentarse, que es un tipo de artritis en el que se acumula ácido úrico en las articulaciones, sustancia que normalmente es filtrada por los riñones. Otra posible complicación se relaciona con problemas del corazón, provocados igualmente por el mal funcionamiento de los riñones, como es el caso de la hiperpotasemia, que se presenta cuando aumenta de manera repentina el potasio, afectando las funciones del corazón. Las alteraciones en el pH se originan cuando hay demasiado ácido en los fluidos del cuerpo, llevando a una acidosis metabólica que ocurre porque los riñones no filtran adecuadamente el ácido. En este caso, se pueden presentar problemas en los huesos, músculos y también trastornos hormonales. En algunas ocasiones se puede desarrollar un trastorno llamado uremia, que es ocasionado por la acumulación de desechos en la sangre. Este es un padecimiento que indica claramente que existe un daño en los riñones. Tratamiento Aunque no hay una cura para la insuficiencia renal crónica, sí se pueden llevar tratamientos que controlan los síntomas, previenen que la condición empeore y apoyan en que la calidad de vida de la persona no se deteriore de más. Las opciones de tratamiento son variables, pues se toma en cuenta en qué etapa se encuentra la enfermedad. En todos los casos, es importante implementar cambios en el estilo de vida. Hay medicamentos que se pueden utilizar para controlar la hipertensión y el colesterol alto, y si se trata de una etapa muy avanzada, puede ser necesario recurrir a la diálisis, tratamiento que suple parte de las funciones de los riñones o incluso a un trasplante de riñón. Como parte de los cambios que debes implementar está dejar de fumar, comer sanamente, eliminar el consumo de sal o limitarlo a una pequeña cucharada al día, hacer ejercicio de forma regular, moderar la ingesta de alcohol, controlar tu peso y evitar automedicarte con fármacos antiinflamatorios no esteroidos como el ibuprofeno. ¿Cómo puedes prevenir los problemas en los riñones? Para prevenir cualquier trastorno en los riñones, cuida tu peso, mantén una rutina de ejercicios cotidiana, lo que te ayudará a controlar los niveles de azúcar. Evita el cigarro. Acude al médico de forma regular y atiende todos los síntomas que tengas aunque parezcan leves al principio. No te automediques y controla tu presión arterial. Si tienes diabetes, controla tu dieta y sigue todas las indicaciones médicas, así como el tratamiento indicado para tu condición. Procura no comer alimentos que incluyan un alto contenido de sal, especialmente aquellos que son productos ultraprocesados. E incorpora de manera habitual frutas y verduras frescas en tus comidas. Consigue una asesoría nutricional para saber qué alimentos saludables incorporar a tu dieta y en qué cantidades, para que obtengas todos los beneficios de una alimentación balanceada. Ya hemos llegado al final. Dale a like si te ha gustado el video. Comparte con tus amigos y suscríbete al canal para recibir más videos como este. ¡Feliz día! ¡Hasta pronto!